Hola, buenas tardes. Soy Fito, el barman del Hotel Mera Cristina y nada, colaboramos el hotel y el grupo de Ray Martini con el parque con la fundación Cristina Enea con motivo de su décimo aniversario y acabamos de elaborar un cocktail que evoca un poco lo que es la esencia del parque, su fundación, su verde, sus plantas, sus flores, sus pavos reales y todo el nivel, todo el concepto cultural asociado con el parque. Y he preparado esta fórmula que es muy sencilla, la haréis la receta, para que es el regalo que aporta el hotel, María Cristina, para que todos los ciudadanos lo podáis hacer en casa, que llevaréis que es algo sencillo y bueno, que os le da un recuerdo por su motivo del décimo aniversario, en la salud.